Todos vámonos a las fiestas decembrinas en San Miguel Quilapa, Clapacoya 2018 Arrancamos el miércoles 26 de diciembre con un espectacular torneo de lazo rápido Iniciando a las 12 del día, evento totalmente gratuito Para el día 28 y 29 de diciembre, torneo juvenil de básquetbol, edad máxima, 20 años Y para el domingo 30 de diciembre, se llega el sensacional Jaripó Ranchero de 5 estrellas Que presenta la veradería que viene sonando muy fuerte ¡Fuerte! Llega con sus magníficos corazos Rancho el manantial del señor Bernanada El manantial, rancho el manantial, sí señor Y para hacerle frente a estas máquinas de reparo Se les hace la invitación a todos esos valientes jinetes de la región A ver si voy muy Además, una gran rifa de una hermosa potranca El costo del boleto será 170 pesitos Iniciamos a la una, a la una de la tarde, evento gratuito Y por si fuera poco, por eso mismo día, el domingo 30 de diciembre Cerramos con broche de oro, con un gran bailazo En punto de las 10 de la noche Llega con todos sus éxitos El grupazo más caquillero de la región Sagitario Norteño Hace tiempo No está con nosotros, se les trae y hablo de Manuel El grupazo Sagitario Norteño Tocando sus más grandes éxitos Me gusta vivir lo bueno Entrará solo 50, 50, 50 pesitos Para todos los caballeros Niñas y damas, totalmente gratis, gratis, gratis No te lo puedes perder Allá nos vemos En San Miguel Quilapa, Tlapacoya 2018 Yo si voy En San Miguel Quilapa, Tlapacoya 2018